Música 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 Madre mía Está grabado Está grabado Esa la tienes que poner como momento Estelar Típico de decir No de luzca un punto por ganado Música 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 Y está grabado Bueno, espero que el vídeo te haya gustado Y si es así No te olvides de dejar un like y suscribirte Si no quieres perderte ninguno de los vídeos que están por llegar Un abrazo y nos vemos en El próximo vídeo Música 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 Música